entonces David preguntó para la simetría si eso tiene algo que ver con la transpuesta y entonces vamos a ver que para muchas hay unas propiedades que tienen que ver con esas otras definiciones que pusimos vamos a decir que I es una relación entre binaria del conjunto A tal que relaciona a alguien consigo mismo y a ninguno de los otros, o sea I es la relación que se llama la I de identidad o sea I es la relación si la fuera a dibujar I sería la relación I digamos que este señor está digamos que estos son mis elementos del conjunto entonces I sería la relación que dice este está con este este con este y este con este esa es mi relación I dice todo elemento está consigo mismo y no está con ningún otro de ninguna parte o sea la relación de identidad es la de que todos consigo mismo y nada más esa es una relación ¿cierto? es un subconjunto del producto cartesiano de la cruzada bien entonces esta y sea R una relación cualquiera entonces ¿cómo puedo decir que la relación es? reflexiva la relación es reflexiva ¿qué significaba? que para todo A de nada está en la zona si la identidad está incluida en R una relación es reflexiva si la relación identidad está incluida en la relación original reflexiva significa A con A B con B y C con C y dijimos que la identidad era esta A con A B con B y C con C o sea está cada uno con cada entonces reflexiva significa que la relación que es un subconjunto del producto cartesiano incluye los de cada uno consigo mismo segunda irreflexiva irreflexiva dice que nadie puede estar relacionado consigo mismo o sea que la relación original intersectada con la identidad debe dar vacío porque si no da vacío quiere decir que hay alguno que está relacionado consigo mismo tercera simetría una relación es simétrica aquí va la respuesta a lo que preguntaba David si R es igual a R retraspuesta es decir si yo cojo la relación y cojo la traspuesta y da lo mismo quiere decir que la relación es simétrica porque quiere decir que cuando había A con B hay B con A entonces cuando la traspongo no me doy cuenta porque era lo mismo en cambio si había A con B pero no había B con A cuando la traspongo no me da la misma relación si el 2 estaba con el 3 pero el 3 no estaba con el 2 entonces en la relación de I está el 2 con el 3 y en la traspuesta está el 3 con el 2 luego no son idénticas pero si eran simétricas entonces tenía que estar el 2 con el 3 y el 3 con el 2 entonces yo las traspongo y da exactamente la misma relación no sé si eso responde tu pregunta David ¿cuál es la condición de existencia de la antiderivada? esa si no me acuerdo cuál es o sea ¿era integral? ¿cuál es la integral? no sabría bien si hay una relación ahí entre esas dos pero bueno no sabría relacionarte esto con derivadas y esas cosas no no lo tengo claro pero pues la de la derivada dices que hay derivada hay integral si hay derivada pero pero no no realmente no me suena bien la analogía luego no no puedo contestarte esa pregunta pero o sea no logro hacer la analogía para poder explicarle y decirles a ustedes si eso es así pero lo importante es esto es si la relación es igual a la traspuesta entonces la relación es simétrica eso si una matriz que representa una relación es igual a la traspuesta quiere decir que la relación era simétrica bueno siguiente condición si la relación es asimétrica o sea que cuando A está con B B no está con A entonces eso es simplemente mirar si R se intersecta con la traspuesta o no si R no se intersecta con la traspuesta es asimétrica y si R se intersecta con la traspuesta no es asimétrica o sea fíjense que puede que estas condiciones para saber si algo es simétrico o antisimétrico y reflexivo sean más fáciles para ustedes de verificar que esto es para todos que a ustedes les costa tanto trabajo entonces aquí estamos diciendo de otra manera lo mismo que dice este parator solamente que es con conjuntos si el conjunto I está incluido en el conjunto R si I intersectado R ha vacío si R es igual a R traspuesto o si R intersectado con R traspuesto ha vacío y la antisimétrica lo que dice es que R inter R traspuesto no tiene que dar vacío pero máximo puede dar la identidad o sea dice los únicos que permitirían la antisimétrica que sean simétricos son algo consigo mismo no otros no dos diferentes por eso dice cierre inter 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 traspuesto está incluido en I obviamente cierre inter 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 traspuesto es vacío vacío está incluido en I por lo tanto asimétrica implica antisimétrica pero hay hay unas que son antisimétricas que no son asimétricas las que permiten relaciones de un elemento consigo mismo listo entonces ahora si estamos listos para ir a hacer ejercicios de eso entonces vamos a hacer ejercicios con esto